¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es un gran simulador El llanta, el llanta Un sabiendo del montón El llanta, el llanta Y a la hora de cobrar El llanta, el llanta Como siempre es un campeón Hello man, what's up? Namaste Привет Eh, hola che, como anda? Eh, tanto tiempo Eh, cuesta pasta está Molto caldo Ah, su sugi mas Ah, tu y de acá Ay, pues creo que bebiste demasiado tequila Wey Hey man, you are so drunk now, eh? Pipia Eh, miralo a este Ya está macho hasta la que ya está I need to go to the bathroom Órale, pues donde está el pinche madre wey Eh, me estoy espando cha Estoy senti cuesto odore ¿Quién se ha cagado? Hace rato que estoy sequiando un alto pedo Ah Es verde, es jlagen Wait, is that the animals What? Yeah, I see a woman Oh, no te cancho No, no te abbiamo No me coque no? Oh, kids ¿Es verde? Sí No, 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 no No, no hagas no, no hagas, no, no, no hagas No chuches, pues No, no chuches Ya está peinado, pues Y esto sumaseche Y pago Eeeh, ese tío no se ha bandeado, ese No, mejor dicho, se ha transbandeado, ese Las bochas Ese deporte históricamente ligado a los muchachos del barrio y asociado a las prácticas de relajación y compañerismo Eeeh, hoy en día está arruinado, sí, sí ¿Por quién? Por los bochas bravas Mira, una organización ilícita que se encarga de manejar todo el circuito de apuestas, aprietes y extorsiones a los nietos de los jugadores, mira vos, que picardilla de los muchachos, eh, mira vos No, y nosotros somos bochas bravas ¿No? Hace más de 25 años que estamos aquí instalados en las termas de Riondo y nos apasiona esto, ¿no? Nos apasiona venir a ver aquí a los muchachos como juegan a las bochas, eso es lo único que hacemos Eeeh La bocha es todo, para mí la bocha Si bien ellos niegan su paradisipación nuestras cámaras de última tecnología lograron captar el momento en el que hallan las acuestas Observen al hombre de Campera Marrón Es el principal sospechoso de regentar a los inadaptados de siempre ¿Qué cosa de mandingo, che? No, y la gente la gente piensa que nosotros somos mafiosos, que hacemos apuestas todo eso, y no, no, nada que ver nosotros si venimos, metemos las aguas termales, vamos a jugar al casino, nada más, che Eeeh, no la bocha es todo para mí, yo me puedo olvidar, un par de cosas, tengo memoria muy floja, pero no, la la bocha es todo para mí es lo único que tengo para decir porque más allá de que yo me puedo olvidar a las cosas y pueda no acordarme la bocha es todo para mí me gusta la bocha para agafar los bocha bravas mira como ingresaron para arruinar el deporte primero cobrando por cuidar a los nietos de los jugadores mira vos como hacían pero luego armando disturbio insultando y presionando a los players tira bien, tira bien jugadores la ceviza de tu madre ustedes son los dedos con esa muñeca que quiere llegar a la final lo que hay ayudaron todos fútbol, bocha, todo tiene que ser decente, decente desde este espacio cultural rogamos porque la ABA asociación de bochas argentina haga algo al respeto para erradicar de una vez a los bochas bravas llega a Santiago del Estero el turco Alejandro Josami bailarín indiscutido y campeón panamericano de danza de abuelo únicas presentaciones 24 y 31 de diciembre a las 0 horas en Plaza Añoranza y Teatro 25 de Mayo entrada única exclusiva y popular 40 mil euros más un alimento no pere de ceder no se lo pierda diversión y baile de asegurado Alejandro José ¡Gracias!